Bueno, bienvenidos a todos, vamos a hacer la página 18 nivel de consonancia vertical. ¿Qué es lo importante de esto? Ustedes tienen el termómetro emocional, arriba está la serie de los armónicos, cómo se forma la serie, cómo van surgiendo los sonidos a partir del sonido fundamental, pero lo importante de esto es qué emociones nos genera cada intervalo. Esto es lo interesante ahora. Recuerden, yo creo, y este es el enfoque más importante del libro, que lo más importante de la música es qué produce en el psiquismo de los seres humanos. Qué emoción produce la música en nosotros y eso es lo más importante, creo yo. Por eso lo importante ahora es tomar conciencia de las emociones. De consonancia a disonancia voy a ir pasando por este termómetro emocional para que ustedes registren la emoción de cada intervalo. Si van a sentir que vamos de la relajación, de la paz, moviéndonos hasta llegar a mucha tensión, a la máxima tensión, de una forma gradual. Octava, consonancia perfecta, relajación, sientan la emoción de la octava, pacífica, no hay tensión, subo un nivel más, un poquitito apenas de tensión. Voy a la quinta justa, sigue siendo una consonancia perfecta, una sensación de paz, de estabilidad, robusta. Me voy ahora a la cuarta justa. Fíjense que raspa un poco más la cuarta justa. La quinta justa es como más sólida. La cuarta justa raspa más. Acá tenemos las tres consonancias perfectas. Octava, quinta justa, cuarta justa. Me meto en las consonancias imperfectas. Terceras. Tercera mayor y tercera menor. Tercera mayor. Tercera menor. Tercera mayor, tercera menor. Fíjense, no es la misma solidez de la quinta justa, de la octava, de las consonancias perfectas, incluso de la cuarta. Fíjense, tercera mayor, tercera menor. No es la misma estabilidad. Ya estamos en consonancias imperfectas. No tanta relajación. Me voy a las sextas. Fíjense, la sexta. Más todavía. Es tensionante que las terceras. Sextas. Mayor y menor. Y ahora sí entro en la categoría de disonancias suaves. O sea, poca tensión. Ya tensión comparado con los intervalos anteriores. Pero poca tensión en comparación con los intervalos que van a venir, que son más disonantes. Este es el intervalo disonante más suave. La séptima menor. Ya se siente que es de la categoría de las disonancias. No tiene la estabilidad. La limpieza de la quinta, ni de la octava, ni de las terceras. Ya la séptima menor. Pero es una disonancia suave. Segunda mayor. Ya se ensucia un poco más el discurso. Más tensión. Pero sigue siendo suave la tensión. Comparada con las disonancias fuertes que aparecen a partir de la cuarta aumentada. Fíjense que ya este intervalo se siente más violento que el intervalo anterior. La segunda mayor. Fíjense la segunda mayor. Fíjense la cuarta aumentada. Se siente acá más violento. Este es el primero de los intervalos que yo llamo disonancias fuertes. O sea, más agresivos estos intervalos. Seguimos con la séptima mayor. Muy violento este intervalo. Y por último la segunda menor. El intervalo más violento de todos. Fíjense como ahí tenemos el termómetro emocional. Voy a pasar ahora desde arriba hasta abajo y de abajo hasta arriba para que ustedes sientan gradualmente todas las tensiones que se van generando de acuerdo a las emociones. Vamos de la octava a la segunda menor y de vuelta. Amén. 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 En un momento este llegamos de nuevo a la paz, a la consonancia. ¿Se entendió todo esto? Esto es algo técnico. Lo más importante de este libro que es decir, bueno, hagamos, juguemos con esto, hagamos música con esto. ¿Se entendió técnicamente qué hacemos con esto ahora? Hay que jugar. Ese es el trabajo práctico después de cada hoja que ustedes encuentren en este libro. A jugar con esto. ¿Se entendieron ya las emociones de los intervalos? Bien. Hagamos música, juguemos con esto. Voy a jugar con los intervalos. Voy a conectar emociones libremente. Emocionalmente. Quiero más tensión, sé dónde conseguirla. Quiero más estabilidad, sé dónde conseguirla. Quiero una emoción positiva pero no tan estable, consonancias imperfectas, sé dónde conseguirla. Una historia pensando desde los intervalos de una forma libre. Voy. Quiero más tensión, sé dónde conseguirla. En canto de los intervalos. En canto de los intervalos. 揮mos, chau threatens teikel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.